Oh Señor, tú que nos hiciste semejante a tuya y nos salvaste a través de tu Hijo Jesús, mírenos con compasión a toda tu familia humana, quítanos el odio y la orgáncia que infecta nuestros corazones, tiraba por las paredes que nos separan, únenos con la raza de la amor y a través de nuestras dificultades y confusiones, no descanses hasta terminar tu propósito en la tierra, que al tiempo todas las naciones y razas deslivan en la armonía alrededor de tu santo trono en el nombre de nuestros hijos. Oh Dios, tú nos hiciste en tu propia imagen con los demonios con Jesús, tu Hijo. Ve en la compasión de toda la familia humana, quítanos el odio y el odio que infecta nuestros hearts, break down the walls that separates us, unite us in bond of love, and through all the struggles and confusions, for to accomplish your purpose in earth, that in your good time all nations are ready, might serve you in harmony around your heavenly throne. For Jesus Christ, amen.